Ya estamos de regreso amigos aquí a Voces Ciudadanas, un encuentro con valores. Y antes de seguir, de verdad quiero mandar un agradecimiento muy fuerte, un abrazo, toda la vibra, todo el ánimo para Fanny, para Elena, para Cándido, Ángel y Fabián, que son nuestros amigos del máster, que día a día, bueno, todos los miércoles están al pie del cañón, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues continuamos con los saludos, también quiero mandar un saludo a la familia Morales Arroyo, mis respetos, mi familia, los queremos mucho y gracias por todos sus comentarios, nos ven todos los miércoles y nos mandan pues sus comentarios. Hoy veía un comentario en Facebook que decían que sí íbamos a estar pasando e informando sobre el partido, que incluso decían, bueno, si me quieren de reportero allá, yo me voy a recortar los partidos de fútbol. Y también tenemos otros saludos que nos han escrito en las redes sociales, padre Pedro Lira, padre, le mando un saludo, gran amigo de Voces Ciudadanas, gran persona, gran sacerdote, y está parte allá en Guadalajara, un saludo allá a Guadalajara. Marco Antonio Barrientos también, Carla Reyes, una amiga, ¿es Carla Reyes? Bueno, pues le mandamos un abrazo a Carlita, que bueno, qué labor de mi querida amiga. A María Fernández, Carlos, Jorge García, María José Navarro y Daniel García. A todos ellos, muchísimas gracias y les recuerdo, comuníquense como nosotros, denos su punto de vista, comentarios, las redes, mi querido Luis, ¿a dónde nos tienen que escribir toda esta gente? Con todo gusto, Juan, les va a ser un placer recibir todos sus comentarios y la retroalimentación del programa. En Twitter estamos en arroba, ve chica, guión, bajo, ciudadanas, y en Facebook nos pueden encontrar como Voces Ciudadanas. Bienvenidos todos los comentarios y las críticas favorables, si no, algún consejo que quieran darnos para mejorar el programa también son bienvenidas. Y cada vez aumenta más esta comunidad y cada vez más nos aportan y la verdad es que nos llena de alegría, ¿no? Sí, la verdad, sí, igual recibimos de María Machín, que ya también muy seguido le mandamos saludos, pero es fiel seguidora nuestra y también nos felicita por el programa pasado, así que saludos a ella también. Mimis, oye, como que muchos nombres familiares, María Machín, Mimis, y Ale, Ale también, le mandamos un saludo que nos ve, bueno, vamos a, mucha gente, muchísima gente. Muchos saludos. Que sea Mariana Barragán también que nos está viendo, un saludo, pronto va a estar aquí con nosotros, Mariana, te mandamos un beso. Y bueno, día y miércoles de ceniza, qué día tan importante, ¿no? Inicio de 40 días y bueno, a ponernos un propósito, a día a día tratar de mortificarnos un poco. Fíjense que esta etapa está llena de símbolos, llena de cuestiones muy importantes para la iglesia que si las conocemos y profundizamos, no bueno, se convierten en situaciones realmente fuertes y que nos animan, ¿no? Está el ayuno, está por qué vigilia, el arranque, la propia ceniza, de dónde viene la ceniza y creo que tenemos un extraordinario programa para el miércoles que entra donde vamos a hablar de todo esto, ¿no? Sí, claro, y lo que decías de propósito, de convertirnos, en la misa de hoy el padre decía, la palabra clave de la cuaresma es la conversión. Creo que hay que ponernos en manos de Dios para saber qué es lo que Él quiere que cambiemos, ¿no? Como ponernos ese propósito. Así es, pues a chambear, ¿no? Y ya el próximo miércoles hablaremos y profundidades en, vamos a profundizar sobre este tema. Y vamos ahora a lo esperado, las efemérides y los datos curiosos, amigo. Así es, solo un regreso tantito, todo tiene un significado, Juanes, todo tiene un significado en esta etapa de cuaresma. Y bueno, pues sí, las efemérides, resulta que un día como hoy, pero del año de 1913, Álvaro Obregón incita al pueblo a combatir al régimen de Victoriano Huerta. Hemos hablado bastante de la revolución mexicana y de todo lo que implica, porque coinciden las fechas, los miércoles están coincidiendo con etapas importantes, con memorias de nuestra historia como país ya en un proceso revolucionario muy importante para todo México. No, y Victoriano Huerta, pues toda una institución, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas a su alrededor que inclusive cuestionables y que bueno, pues fue importante, muy importante en nuestra historia, ¿no? Fíjate que se dice que todos, todos los que participaron en la revolución también tenían su lado negativo, incluyendo Venociano Carranza, Pancho Villa, todos, todos. Pues no solo en la revolución, todos los que participamos en este programa a veces tenemos cosas negativas que debemos de observar para echar a andar esta época y cambiar. Pero bueno, hay que acordarnos de las malas. Así es. Sí, no, las malas me hacen recordar cosas que no. Y bueno, también el día de mañana se conmemora un aniversario más de la muerte de uno de los grandes filósofos que ha dado a este país, el maestro Antonio Caso. Antonio Caso falleció un 6 de marzo del año de 1946. Él fue también rector de la Universidad Nacional y uno de los precursores de la Cátedra de Filosofía a impartirse en la Universidad Nacional. Antonio Caso, que incluso muy cerca de aquí, de las instalaciones de KW, hay una avenida que lleva su nombre. Que yo vivía cerca de ahí, ahí estaba el inglés donde yo estudiaba. Padrísimo Antonio Caso. Y hablando de filósofos, hoy murió Villoro. Luis Villoro. Luis Villoro. Luis Villoro. Bueno, ni hablar. Que en paz descanse. Gracias. Dato curioso, Luis Daniel. Fíjate que me interesó mucho irme a datos curiosos. Que muy poca gente se ha preguntado alguna ocasión el origen de los expendios de café en México. ¿Alguna vez se ha preguntado? Digo, ahorita es muy famoso. No, pero hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos. Desde la maquinita hasta la cafetería. Pero el origen, el origen, el origen de una tienda de café en nuestro país, en México. Ah, ya entiendo. En México, sí, sí, ya, el origen. ¿En dónde se estableció? Bueno, en los días de México se tiene, o cuenta la historia, que se abrió el primer expendio de café a mediados del siglo XVIII. Y empezaron muy pequeños, ya después se establecieron formalmente y empezaron a crecer. Hay uno muy famoso que todavía sigue hoy en día y ese café se abrió en el siglo XIX. Es el café Tacuba. Claro. Famosísimo. Y fue creciendo y hoy en día todavía se conserva. En aquella época se relacionaba a los cafés con la aristocracia, la política y los intelectuales. El café Tacuba, el que está en el centro. Así es. No, buenísimo. En la calle Tacuba, precisamente. Es correcto. Muy rico. Se come muy rico y se toma muy rico café. Y qué rico es ir con los amigos, echar un café, ¿no? Es la platiquita como segura, el poder ir a desahogarte. Es, no sé, como muy típico también de nuestra cultura, ¿no? Y hay gente cafetera de corazón, ¿eh? Así es. Bueno, pues para quien no se haya sabido, el primer café fue a mediados del siglo XVIII. Fíjate. Buen dato, mi querido Luis. Así es. Gracias. No, al contrario, Juan Luis. Gracias. Al contrario. Ahorita nos vemos. Pero, bueno, yo, algo rápido, Juan Luis. Y bueno, pues para no dejar de pasar desapercibido, el suplemento Somos Hermanos, que se publica en el Reforma, es mensual. Y bueno, con tu colaboración una vez más en el segmento de Voces Ciudadanas, en la columna de Voces Ciudadanas, una forma de ser papás. Se los recomiendo. Yo lo leí antes de que se publicara y está muy bueno. Gracias, Luis. Gracias. Sí, este, bueno, ahí está. Felicidades. A ver qué les parece. Una más. Mi querida Diana, ¿qué tema el día de hoy? Muy interesante y aparte fuerte, ¿no? Así es, fuerte y un tanto difícil, ¿no? Creo que es un tema delicado. Y en los programas anteriores ya estuvimos hablando sobre la vida y de la importancia que es cuidarla. De ser pro vida, hablábamos de tener una actitud positiva en cuanto a ella. Y hablábamos de que en la palabra de Dios, en distintos lugares, en distintos pasajes, se nos habla sobre eso, ser pro vida. Pero ahora que hablamos del aborto, creo que ya hemos dejado claro cuál es la posición de la palabra de Dios en cuanto a la vida. Y creo que más que condenar este acto o decir que la palabra de Dios, pues, no está aceptado, creo que lo importante aquí es más bien pensar qué actitud como católicos, como cristianos o como seres humanos, debemos de tener frente a esta realidad. No podemos negar que en los últimos tiempos estas cifras han aumentado. No podemos negar que una es una opción más para las mujeres. Pero entonces, ¿qué actitud podemos tomar? Y este es como un pequeño paso para la santidad. Pensar, ¿qué pensaría Dios en mi lugar? ¿Qué sentiría Dios? ¿Qué haría Dios? Y no hay otra forma de conocerlo más que en la palabra de Dios. Así que acompáñenme a ver la cita evangélica de hoy para saber qué pensaría Dios, qué haría Dios en estos casos. Vamos a verla. No podemos olvidar que el mandamiento más importante que Dios nos ha dado es amar a los demás. Y la característica principal del amor, como siempre les digo, del amor con mayúscula, es la misericordia. Dios nos pide ser misericordiosos. Dios nos pide perdonar. Y antes que juzgar este acto, creo que debemos de pensar qué es lo que estas personas necesitan. ¿Qué es lo que yo les puedo dar para que esta persona se sienta realmente amada? Y con un amor, como les digo, un amor de Dios, un amor que da misericordia, un amor que aconseja, un amor que consuela. Nosotros estamos llamados a dar ese amor. Y de lo contrario, si tú eres una persona que ha abortado y no has sabido cómo solucionarlo y sientes esa tristeza en tu corazón, acércate a Dios. Él es el único que te puede dar ese amor que tanto estás buscando. Amén. Fíjate que importante lo que mencionas, porque es que fácil es condenar. Y aparte a veces pensamos que es un acto y por lo tanto el primer efecto es condenar a la persona. Y decir que cuando debemos de tener ese apapacho, ese acercamiento, porque algo tiene que haber a su alrededor. Qué interesante, Diana. Me gustó mucho porque seguramente nuestra invitada nos va a hablar y va a profundizar sobre el tema, pero yo creo que va a traer mucho de lo que dices, ¿no? Y las consecuencias. De que normalmente es, oye, es que el aborto lo ven como algo que van a, toda la sociedad lo está condenando, toda la sociedad está a la mirada sobre eso. Y sí, debería estar toda la sociedad, pero pendiente de la necesidad que se tiene, el porqué y lo que sigue. Y bueno, no juzgar, porque si no, nos van a juzgar. Así es. Y bueno, pues, muchas gracias y muy padre. No, no, gracias Juan Luis. Y creo que nos podemos quedar con esto, ¿no? Con esta actitud de amor, de perdón, que en la cuaresma es donde más lo debemos de vivir. Así es. Y hoy, ¿a quién vamos a felicitar? Hoy, mira, son puros hombres. Venga. Los santos. Es San Adrián, San Lucio, San Juan José de la Cruz y San Cristóbal. San Cristóbal. Felicidades a todos ellos. Lucio. Lucio de Tecorral. Sí. Un saludo. Juan José Origel. Ah, porque el pepillo. Juan José Huyo. Oye, puro del medio del espectáculo, ¿no? ¿Dónde están los historiadores? Adrián, Adrián, mi hermano se llama Adrián. Un saludo a mi hermano. Un saludo a mi hermano Adrián. Juan José. Mi papá es José. Uy, ¿qué pasó? No se les decía. Sí, es cierto, hablé ayer con él. Muy bien. Y bueno, pues sí, dentro de todos ellos, consideramos destacar a Juan José de la Cruz. Él fue canonizado por Gregorio XVI. Murió a la edad de 80 años y de verdad su historia es increíble. Una fe inquebrantable en Dios. Así es, pues hay que leer la vida de los santos para ver que es una realidad. Es una realidad. Buscar la santidad. No se vaya. Estamos muy contentos de que esté con nosotros. Nosotros vamos a continuar y viene con nosotros Mariana para hablarnos de algo muy interesante. Continuamos. Buscar la santidad. 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 Gracias por ver el video.